su sangre preciosa. Padre amado, seas tú quien hable, emudece cualquier espíritu que no exalte tu bendito nombre. En el nombre de Dios Adón, Yahshua Mashiach, te damos muchas gracias, Tatacabá, Omen de Omen. Siéntense, por favor, allá en casa, su servidor, Dr. Javier Palacio Celorio, repito, Roe, pastor de la Queila, Congregación Gozo y Paz, en Tehuacán, Puebla, México. En este momento están apareciendo en su pantalla los sitios en internet que puede usted consultar. Hay videos, audios, apuntes, libros en varios idiomas y todo el material es gratuito. En esta congregación no hacemos negocio con la palabra del Todopoderoso. Vamos a ver este tema de recta final 25. Yo me inclino ante el nombre de Yahweh, porque es el nombre que es sobre todo nombre, no es idolatría. Ya expliqué que yo no me inclino ante la caja, donde tenemos el Sefer Torah, el libro de la Torah, tampoco me inclino ante el estandarte, sino ante el nombre, porque dice que todas las rodillas se doblarán. Entonces, y es el nombre que es sobre todo nombre. Y además en el Padre Nuestro, en la oración en Abinu, que es en hebreo, decimos Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado o muy exaltado es tu nombre. Entonces su nombre es muy exaltado. Yo no puedo pasar así nada más, sino hacer una inclinación. Antes de entrar al tema de recta final 25, quiero volver a recordar, sobre todo para los nuevecitos, tenemos este libro, ¿Cómo saber si es uno salvo? Es muy importante saber si es uno salvo o no, según la Biblia. Tú lo puedes pedir ahora mismo, lo puedes recibir por medio de WhatsApp, o bien descargarlos directamente de la página gozoipaz.mx. Todo el material es gratuito, repito. Este es el libro de liberación demoníaca, basado a la Biblia. También lo puedes recibir ahorita mismo, por medio de WhatsApp. Este libro es Pasos para ser un discípulo de Yahshua HaMashiach. Tú has creído que Yahshua es Mashiach y has hecho bien. Ahora, ¿qué pasos hay que seguir? Aquí explico qué pasos hay que seguir. Este libro habló cómo romper, según la Biblia, la Tanaj, el Tanaj, las ataduras satánicas. Aquí está el libro de ataduras. Este otro libro es Tiempo de Arrepentirse. Tiempo de Arrepentirse. Y no cabe duda que es Tiempo de Arrepentirse, porque Yahshua viene pronto. Este libro se titula ¿Quién es Yahshua HaMashiach? ¿Quién es Yahshua HaMashiach? Vale la pena, claro que sí, conocer quién es nuestro Mesías. Aquí lo explico según lo que marca la bendita Biblia. Es este otro libro, Preguntas y Respuestas de la Torá, para que no te quede ninguna duda de la bendita Torá. Y este libro es lo que nosotros llamamos el libro de la Keilah, el libro de la congregación. Está en español, está en inglés. Por si tú tienes conocidos en inglés, se los puedes regalar. Aquí explico, es el mismo libro. ¿Qué es la Torá? ¿Cuáles son las fiestas? ¿Qué es el Shabbat? ¿Qué se hace en Shabbat? ¿Qué no se hace en Shabbat? ¿Qué se puede comer según la Biblia? Todo está explicado en español e inglés. Está a tu disposición en la página gozoipaz.mx o ahorita mismo se te puede enviar por medio de WhatsApp. No se mandan los libros así por correo postal, sino que tú los descargas y ya los mandas a maquilar, como decimos, o sea, a empastar, digamos. Bueno, vamos a ver que sí es interesante esta administración. Por lo tanto, pues yo les pido que ahorita que están conectados, se suscriban al canal, le den link ahí a la campanita, para que te lleguen las notificaciones de los libros, de los temas que yo voy a ir comentando, porque vienen tiempos más difíciles y tenemos que estar todos alerta. En el Salmo 112, verso 7, dice, el justo no tendrá temor de malas noticias. Entonces, las noticias que voy a dar hoy son muy feas, porque el mundo está así por el pecado, pero al mismo tiempo hay una esperanza, que viene Yahshua Hamashiach, y nuestra redención está cerca. Entonces, denle ahí a la campanita, para que de esa forma pueda recibir las notificaciones de los temas que se van a ir dando. Entre las noticias, después voy a poner unas diapositivas, Francia pasa a un nuevo confinamiento por la pandemia. Las elecciones hoy de Estados Unidos, de Norteamérica, pues parece ser que el señor Biden lleva 264 puntos, de los 270 que necesita para ganar, y el presidente Donald Trump, hasta ahora presidente, 214. Entonces, necesita todavía más votos para el colegio electoral, muchos más votos para siquiera igualar a Biden y poderle ganar. Pero puede suceder cualquier sorpresa. Ahora, yo había dicho en otros temas que Trumpet, es trompeta, Trump, el presidente, pudiera suceder cualquier cosa. Nosotros aquí somos apartidistas. Lo que sí es que el presidente Donald Trump, de alguna manera, de alguna manera, ha tratado de sobrellevar las cosas en cuanto a todo lo que es el movimiento homosexual, los transexuales, el lesbianismo, el aborto. Y entonces, los demócratas siempre han sido más relajados en eso. O sea, les gusta más el pecado, ¿por qué no decirlo con todas sus letras? Entonces, es muy probable que el señor Biden gane. De todas maneras, gane uno, gane el otro, lo pone el Eterno. Recuerden que en el libro de Daniel dice que él quita y pone reyes. Y todo va a ser para que se cumplan las profecías. Entonces, no os preocupéis, amados hermanos. El Eterno tiene en control todo. Bendito es su nombre. Lo que nos toca a nosotros como mesiánicos, es ser santos, porque él es santo, y tener la bendición de ser comprados por su sangre preciosa de Yahshua Mashiach. Por otro lado, quiero comentar que una mujer fue decapitada en Francia. Esto fue la semana pasada. Estoy dando noticias un poquito atrasadas, pero vean, además hay que recapitular todo. Por el Islam fue decapitada. En Alemania están a punto de entrar a duras restricciones por el bicho. Estados Unidos probó un misil intercontinental con éxito. En el estado de Jalisco, México, son aprobados todos los derechos transexuales o trans en todas las edades. Imagínense nada más la aberración de pecado ante el Todopoderoso. El terremoto de que dimos noticia allá en Turquía y Grecia, esto ya tiene más días, más pasados días, digamos. Y Inglaterra va a entrar a un mes de confinamiento. Yo les decía, desde que empezó todo esto, no porque yo sea el gran sabio, es que la bestia, el espíritu de la bestia ya tomó el planeta. ¿Qué lo va a soltar? No lo va a soltar. Hasta que ya venga la marca. Recuerden que en el año 2021 y 2022, será la mitad de la semana 70. Tú puedes estudiar todas las rectas finales de la 1 a la 24 y con esta 25. Los temas anteriores, como caen los demonios. ¿Qué sucederá en el año 2020? Pues ya lo estamos a punto de terminar, por así decirlo, de Gregoriano. Y todos los demás temas, para que tú estés bien informado de profecía bíblica. Ahora nos vamos a dedicar a estudiar lo que lo detiene. O sea, vamos a ver qué es eso. ¿Qué es eso? Vamos a abrir nuestra Biblia en Segunda de Tesalonicenses, por favor. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. ¿Por qué voy a dar este tema? Porque hay mucha confusión entre mucha gente que ha estado en diferentes religiones. Y unos dicen una cosa, otros dicen otra. Vamos a ver qué dice la Biblia. Es lo más importante. Entonces, vamos a ver Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2. Y vamos a leer aquí, en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Yo voy a leer hasta el verso 7. Un poquito más adelante. Entonces dice, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Dice, Pero con respecto a la venida de nuestro Adón, ya eso haga Mashiach, y nuestra reunión con él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor, del Adón, está cerca. O sea, la gran tribulación y la ira. 3, verso 3. Nadie os engaña de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Ahorita vamos a hablar de la apostasía. Y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama el ojín, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo del ojín, como el ojín, haciéndose pasar por el ojín. Ojo con esto, mucha atención con esto. Ahorita voy a administrar cosas bien interesantes, que van a suceder. En el verso 5 dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba, y todavía con vosotros os decía esto? O sea, entonces Pablo estuvo, Rav Shaul estuvo con los tesalónica, los tesalonicenses. Entonces, les tuvo que haber enseñado algo, porque la palabra de Pablo si valía, pero siempre Pablo enseñó Torah y profetas, Torah y profetas. No les enseñaba la carta a los tesalonicenses, porque esa carta la escribió después, como estamos viendo. O sea, no enseñaba otra cosa más que Torah, la ley de Dios, para que se entienda la ley del ojín, de Yahweh, del todopoderoso Yahweh. Entonces, en el verso 5 dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Se los decía, pero como yo ahora, leyendo la Biblia. ¿De acuerdo? Entonces, vamos al verso 6, y es la clave aquí del tema de recta final 25. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Subrayen lo que lo detiene, en hebreo parece la palabra catejón, porque esta carta no fue escrita en hebreo, sino en griego. A fin de que su debido tiempo se manifieste. ¿Quién se manifieste? El hijo de perdición, la bestia, el antimashíach. Tú lo conociste como anticristo. Verso 7, porque ya está en acción, el misterio de la iniquidad. El misterio de la iniquidad. Por favor, subrayen misterio. Ahí no se refiere a algo desconocido. Ahorita voy a aclarar algo importante sobre este verso. Solo que ahí al presente lo detiene. Subrayen otra vez lo detiene. Hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. ¿Quién? Vamos a ver quién. El verso 8, y entonces se manifestará aquel iniquo, a quien el Señor, el Adón, matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Verso 9, y ni cuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, el ojín les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos a los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Y sigue ministrando Pablo. Entonces, hay dos detiene, o sea, dos palabras así. Verso 6, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Verso 7, solo que hay quien al presente lo detiene. ¿Quién es? Vamos a ver esto. Ahora, muchas religiones dicen, bueno, es la iglesia cristiana que tiene que ser arrebatada y cuando sea arrebatada se manifestará el anticristo. No, no es así. Otros dicen, bueno, es el papa, tiene que ser quitado el papa, el papado, sea Benedicto 16 o este señor, Francisco, tiene que ser quitado. No, tampoco se refiere a eso porque la Biblia es totalmente hebrea, no tiene que ver con nada pagano. Otros, por ejemplo, dicen, se refiere, por ejemplo, a el Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a ser quitado y entonces se manifestará el antimashíac, el anticristo, el antimashíac. No, tampoco se refiere al Ruajacodis porque el Ruajacodis va a permanecer en la tierra para que muchos se arrepientan en la época de la tribulación y de la ira. O sea, el Ruajacodis no se va. Entonces, no se refiere ni al papa, ni a la iglesia cristiana. No se refiere al Espíritu Santo como tú lo conociste, al Ruajacodis porque inclusive para la resurrección de los muertos se necesita el Ruajacodis. Es decir, que el Ruajacodis va a ser quien resucite a los muertos. Entonces, no se va. Ahora, ¿a quién se refiere? Bueno, vamos a ver Daniel, la carta, perdón, el libro de Daniel en el capítulo 12. Vamos para allá. Y entonces, vamos a salir de una vez de dudas. ¿Verdad, hermanos? Y ahorita voy a administrar cómo es que se van a ir dando los acontecimientos según la Biblia. Según la Biblia. Entonces, vamos a Daniel capítulo 12 y en el verso 1. Los espero un poquito. Eso, Daniel 12 verso 1 dice, En aquel tiempo se levantará Mijael, Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, o sea, el ángel, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. O sea, se refiere a la gran tribulación. Eso te refiere a Mateo 24, 21, una tribulación como nunca antes, dice Yahshua, Hamashiach. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo todos los que se hayan escritos en el libro. A ver, vamos a ver esto con mucho detenimiento. Daniel 12 verso 1 En aquel tiempo se levantará. No es que se vaya a levantar, es que va a ser quitado. Ahorita voy a precisar la palabra correcta hebrea. Se levantará Mijael, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. O sea, si ustedes recuerdan, está el ángel Gabriel, el malajabriel en la Biblia, en el libro de Daniel, por ejemplo, y es el que da los mensajes. Pero el ángel guerrero es Mijael. ¿Se acuerdan cuando el príncipe de Persia estaba estorbando la respuesta que esperaba el profeta Daniel? Este libro de Daniel está bien explicado parte por parte con puntos y comas en este mismo canal de YouTube Shalom 132 para que lo revisen. Entonces, va a ser levantado, va a ser quitado el malaje Mijael y entonces se manifiesta el antimachíaj. Ahora, fíjense muy bien cómo dice el verso 1 de Daniel 12. En aquel tiempo se levantará Mijael, o sea, será quitado el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. O sea, siempre el ángel Mijael defiende a Israel, siempre, a los obedientes y será tiempo de angustia, la angustia de Yaacob, como nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, aleluya, todos los que se hayan escritos en el libro. Entonces, será libertado tu pueblo, será guardado tu pueblo, aquel que se haya escrito en el libro de la vida. Ahora, vamos a entender esto por partes amados Sahin. Miren, cuando dice que se sentará en el templo, se refiere al templo que se va a levantar en Yehushalayim. Sin embargo, sin embargo, está la mezquita, si ustedes recuerdan, de Al-Aqsa, Al-Aqsa, allá en Jerusalén, la mezquita. Entonces, ahí es donde se va a sentar el anti-mesías y se va a proclamar como Dios. Por parte del Islam, que ya vimos que va siendo el imperio otomano resurgido, la bestia de la que habla Apocalipsis. Entonces, a ver, recordando en Daniel 11, ahorita lo vamos a leer, Antioquo Epífanes, que es un prototipo del anti-mesías, él puso una abominación desoladora, una estatua de Zeus, sacrificó una cerda, un cerdo, pues, y con el caldo roció el lugar santo, fue quitado el continuo sacrificio. Entonces, Antioquo Epífanes es un prototipo del anti-mesías, del anti-machías, tú lo conociste como anticristo. Entonces, vamos a leer ahí, ahí atrasito, es Daniel 11, es Daniel capítulo 11, en el verso 31. Y esto está bien explicado en el libro de Daniel, en este mismo canal de YouTube, Shalom 132. Entonces, Daniel 11, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario, o sea, el templo, y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Entonces, lo mismo que hizo Antioquo Epífanes, va a ser la bestia. Ahora, dice 32, con lisonja seducirán a los violadores del pacto, siempre ha habido gente traidora entre los mismos israelitas, como por ejemplo la policía israelita nazi, o sea, judíos de sangre que se vendieron al diablo para ser policías y maltratar a los mismos hermanos judíos en el holocausto. Entonces, dice, con lisonja seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su elohim se esforzará y actuará. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos y por algunos días caerán a espada y a fuego en cautividad y despojo. Bueno, entonces, esto ya está administrado. Entonces, Antioquo Epífanes lo que hizo es comprar con dinero a judíos que no llevaban la Torah. Así es lo que, es lo mismo que va a suceder y ya está sucediendo con tanta gente traidora y apóstata. Entonces, tengamos cuidado con eso porque tú puedes ser engañado y yo estoy advirtiendo al pueblo de todo lo que se tiene que cuidar. De la que hay la local y de la que hay la mundial de gozo y paz de todos los que están agregando a esta bonita congregación donde no se hace negocio con la palabra del Todopoderoso. Ahora, recordemos que hubo emperadores romanos como Calígula en el año 37, del año 37 al 41 después de Yahshua Hamashiach, él se proclamó también Dios. También Domiciano, él estuvo del año 81 al año 96 después de Yahshua Hamashiach y él también se consideraba divino. Entonces, tenemos que considerar todo esto que seres humanos se han querido y han querido usurpar el lugar del Todopoderoso pero eso es imposible, el Todopoderoso es único. ¿Quién como tú Yahweh Sebaot? Nadie, nadie. Y entonces, esto es precisamente lo que va a ser la bestia. Ahora, vemos como ya se están uniendo más países a firmar con Israel la paz y dentro de poco ya serán 10, después serán arrancados 3. La idea es que todo va rapidísimo, hermanos, con toda la información que vamos a dar a través de las noticias. Esto no es un noticiero, pero las noticias, amados hermanos, hermanas, amigos, amigas de gozo y paz, las noticias nos van dando ¿por qué no? la pauta de que se están cumpliendo las profecías del Todopoderoso al pie de la letra. Ahora, quien es quitado entonces es el malaj Mijael. ¿Cuándo será quitado? Entonces, ya sabemos que lo que lo detiene o quien lo detiene es el ángel Miguel. Ahora, esto se lo tuvo que explicar a los tesalonicenses con la Biblia en la mano. O sea, Pablo, Rav Shaul, tuvo que enseñar a los tesalonicenses estos mismos capítulos que estamos estudiando, se los tuvo que haber enseñado a los tesalonicenses. Dicen, miren, aquí está, va a ser manifestado el antimashíach cuando se ha quitado Mijael. Pero, ¿cuándo? O sea, ya sabemos que no es el Espíritu Santo de Ruachot. Ya sabemos que no es el papá de Roma, que eso hasta risa da. Ya sabemos que no es la iglesia cristiana que tiene que ser arrebatada guardando el domingo y transgrediendo las fiestas del Todopoderoso y los pactos. Eso también da risa. No. Es el ángel, el malaj, el mensajero Mijael. Entonces, ¿pero cuándo va a suceder esto? A la mitad de la semana 70. ¿Cómo podemos demostrarlo? Ahorita vamos a ir a Apocalipsis 12. Les pido un momentito antes de ir allá. O sea, tenemos que entender que sabemos quién y cuándo. No sabemos la fecha exacta, pero por la profecía de nuestro don Yahshua Mashiach, de la higuera aprende en la parábola, cuando sus ramas están tiernas y brotan sus hojas, sabed que el verano está cerca. Y de esta generación no pasará. Eso está en Mateo 24, del 32 en adelante. Entonces, a ver, sabemos perfectamente quién es. es Mijael, que sucederá en la mitad de la semana 70. Y por las cuentas que hemos hecho cuando fue fundado el Estado de Israel en 1448, entonces, la mitad de la semana 70 será entre el año 2021 y 2022. No queda nada. Y cuando el príncipe del guerrero de los ángeles se ha quitado, se ha levantado, Satanás y a su amistad le reprenda cae con todos sus demonios y por eso dice la Biblia, hay de los moradores de la tierra porque Satanás ha descendido con gran ira sabiendo que le queda poco tiempo. ¿Cuánto tiempo? Tres años y medio. Entonces, a ver, Mijael es un mensajero, un malajo, quiere decir mensajero, un ángel de parte de Yahweh. Yo les invito a ver un video que grabé, filmé hace mucho tiempo, la apostasía es contagiosa y produce muerte. Véanlo, por favor, anoten el título, se los voy a volver a dictar con mucho gusto, hermanos, sean bienvenidos todos. La apostasía es contagiosa y produce muerte. Voy a volverlo a repetir, la apostasía es contagiosa y produce muerte. Yo explico en ese video algo tan sencillo como médico. Si vemos, bueno, antes del bicho, si vemos que una persona está estornuda y estornuda, pues hasta nos hacemos así y nos tapamos con un pañuelo porque no nos vaya a pegar la gripa. Si nos cuidamos de una gripa, ¿qué nos será de la contaminación espiritual? Es que mucha gente no cree en eso, pero ha caído. Ahora, ¿qué es exactamente apostasía? Apostasía quiere decir rebelarse, alejarse de la verdad, abandonar una posición que se tuvo antes. Voy a volver a repetir esto porque eso está en Segunda Tessalonicense y ahorita vamos a volver para allá. Apostasía es rebelarse. ¿Quién se rebeló? Hazatán. Entonces, los apóstatas son gente que se revela, que no quiere la autoridad. Explico, hay gente que dice, a mí con Yahweh me basta. Claro, pero por algo el Eterno puso mensajeros, ¿o no? Miren, por ejemplo, en Apocalipsis vemos que el ángel llegaba y le hablaba a Juan, a Yohanan y le decía, haz esto, esto y esto, eso no, no escribas esto, decía la voz de Yahweh, Yahshua, a través del ángel. No escribas los truenos, ¿se acuerdan? Apocalipsis 10. Cómete el libro, acércate y cómete el libro, te sabrá dulce en tu boca y amargo en tu vientre, ¿se acuerdan? Entonces, Juan obedeció en todo al ángel porque era un mensajero de Yahweh. Juan no dijo, quítate tu ángel, eres un inepto, etcétera, etcétera, con Yahweh me basta, no, porque el Eterno ha delegado autoridad. Ahora, ¿qué es lo que soy yo? Un mensajero, no soy un ángel divino, no estoy diciendo eso, pero soy un mensajero. Yo desarrollo el rollo de la Torah, la Biblia y digo, Yahweh dice así, entonces, cuando una persona dice, no, el roe esto, el roe el otro, y los ancianos esto, y los roe in esto, y no, no, ya, 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 con Yahweh me basta. Ciertamente, gozo y paz nos salva, pero le ha puesto autoridades para que te enseñemos, para enseñar al pueblo. Alguien que dice, a ver, en el caso de Yohanan, si hubiera dicho, no, este ángel no sirve para nada, etcétera, es un inútil, etcétera, con Yahweh me basta. El ángel estaba de parte de Yahweh. Ahora, los que se están revelando, los que se revelaron, o los que se van a revelar, cuidado, porque cuando se ha quitado, Mijael, toda esa gente quedará a merced del diablo. O sea, si no se sujetaron a una autoridad humana que ven, ¿cómo amarán y se sujetarán al que no ven? En este caso, me estoy refiriendo a Yahshua, quien es Yahweh mismo, pero también al ángel Mijael, no lo hemos visto, o lo has visto, ¿verdad que no? Entonces, a ver, explico cosas claras y concretas. La apostasía es contagiosa y produce muerte. Cuidado, vean ese video. La apostasía es revelarse, alejarse. La apostasía es abandonar una posición que se tuvo antes. Ahora, vamos a ver lo que estábamos estudiando en Segunda de Tesalonicenses, por favor. Y entonces, la apostasía precede a que el ángel Mijael se ha quitado. Y por lo que estoy viviendo como Rohe, junto con los ancianos de esta congregación, que aunque está cerrada, seguimos ministrando a través de Internet, por varios medios, gracias a Yahshua Mashiach, y por medio de los Rohing, nuestros amados pastores en varias partes del mundo, ahorita la apostasía está que vuela. Entonces, no sea que tú seas una señal de que ya el ángel va a ser quitado. Y los escritos en el libro de la vida, los obedientes a la Torah, estaremos protegidos por Yahshua Mashiach, por su inmensa compasión. Y los demás se tendrán que ver con el diablo. O sea, es algo muy delicado para tirarlo a la basura. Entonces, vamos a ver cómo dice aquí, por favor, perdón, Segunda Tessalonicenses en el capítulo 2 dice así el verso 1. Segunda Tessalonicenses 2.1 Pero con respecto a la venida de nuestro Adón Yahshua Mashiach y nuestra reunión con Él, os rogamos hermanos. Verso 2 Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. O sea, la gran tribulación cuando el ángel se ha quitado y antes la apostasía. A ver, aquí lo dice. Verso 3 Nadie os engañe de ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Primero la apostasía y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición cuando el ángel se ha quitado. Si se entendió. Entonces, primero es la apostasía. Segundo, el ángel es quitado y se manifiesta el hijo de perdición y ahí está la agra el día del Señor. Tremendo. Dice el verso 4 El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Elohim o es objeto de culto porque crees que los los cultos me refiero al culto a Yahweh. Cuando dice aquí el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Elohim o es objeto de culto todo lo que se llama Elohim Yahweh. o lo que es objeto de culto o sea por eso todos los templos de cualquier tipo de religión están cerrados. En el caso de Israel ahorita las sinagogas están cerradas. Sinagogas donde caben aproximadamente unas doscientas o trescientas personas solamente dejan ir a rezar a orar a diez personas o menos. es un plan del antimachíaj con el permiso del todopoderoso. Luego dice aquí el verso cuatro el verso cinco no os acordáis que yo cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto ¿qué les enseñó? El libro de Daniel el libro de Daniel en el capítulo once yo creo que todo el capítulo todo el libro pero espiritualmente el capítulo once y el capítulo doce sobre todo el verso uno y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste porque ya está en acción el misterio les dije que subrayar al misterio ¿verdad? de la iniquidad solo que hay que al presente lo detiene hasta que a su vez se ha quitado de en medio el ángel Mijael no es el Ruajacodes o el Espíritu Santo como tú lo conociste no es el Papa de Roma no es el presidente X o Z de Estados Unidos de Norteamérica no sé no es eso no se refiere a la iglesia cristiana se refiere al ángel Mijael ahora cuando una persona abandona la posición que tuvo porque se reveló y se alejó quiere decir que deja la Torah muchos dicen no no ha dejado la Torah sigue guardando el Shabbat y acaso rebelarse contra una autoridad no es dejar de guardar la Torah a ver voy a explicar esto porque hay mucha gente que como que se quiere autoengañar a ver explico esto y claro porque estamos teniendo muchos casos en todo el mundo pero gracias a Yashua están naciendo millones aleluya entonces a ver muchos dicen no 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 se rebeló contra el Roi y los ancianos o contra los Roi y los ancianos y no pasa nada sigue guardando Torah y acaso rebelarse contra una autoridad que el Eterno puso no es dejar de guardar la Torah es lo mismo nada más que la gente se quiera hacer tonta o loca pero no tú no tú sigue la Torah para que vivas entonces a ver Mijael será retirado es el príncipe protector de Israel el Ruajacodis estará siempre sino una pregunta ¿quién los resucitaría? vamos a abrir nuestra Biblia les voy a suplicar que abramos nuestra Biblia bendito es el Abacadosh en el libro de Joel vamos para Joel vamos al libro de Joel entonces no es el Ruajacodes no es la iglesia cristiana no es el papá de Roma no nada de eso no tiene que ver nada todo es hebreo todo es hebreo por favor porque el pueblo perece por falta de conocimiento entonces Joel 2 en el verso 28 y 29 Joel 2 vamos para allá permítame un segundo es que manejo varias Biblias y luego a veces para encontrar los libros en Joel 2 en el verso 28 dice así y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones el Ruajacodes qué época está hablando de esta de esta y de la que viene más bien es increíble y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi Ruajacodes mi espíritu en aquellos días dice el verso 29 y daré prodigios en el cielo y la tierra sangre y fuego columnas de humo el sonro se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día grande y espantoso de Yahweh las lunas de sangre del 2014 a 2015 de los años siguientes la luna de sangre que viene para el 26 de mayo del año 2021 todo está allá entonces el espíritu sigue operando amados hermanos el Ruajacodes sigue operando ahora deseamos la pregunta ya sabemos quién es pero cuándo vamos a Apocalipsis 12 y tenemos la respuesta Apocalipsis 12 aquí vemos la señal de la mujer eso ya está explicado en varios videos el ángel Mijael lucha con sus ángeles contra el dragón y a eso como se le reprenda y todos sus demonios y a eso como se le reprenda entonces la mujer huye al desierto aquí está en el verso 6 es Apocalipsis 12 verso 6 y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Elohim para que allí la sustenten por 1260 días o sea tres años y medio después a ver ese después vamos a entenderlo aquí claramente después tuvo la visión o después en el tiempo no sé si me di a entender amados hermanos ustedes son muy inteligentes y pero ustedes me entienden pero a lo que me refiero después de la visión o después sucederá esto prácticamente es al mismo tiempo porque Mijael tiene guerra ahorita ahorita hay mucha guerra en el cielo se siente se siente en el espíritu esa guerra que hay entonces dice Apocalipsis 12 verso 6 y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Elohim para que ella la sustente por 1260 días verso 7 después hubo una gran batalla en el cielo Mijael y sus ángeles lucharon contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles pero no prevalecieron y se halló ya lugar para ellos en el cielo y fue lanzado fuera el gran dragón la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás ya es como se le reprende el cual engaña al mundo entero fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él y sigue ministrando y aquí nos lleva los tiempos y medios tiempos en el verso 14 dice y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo para los nuevecitos tiempo un año tiempos dos años la mitad de un tiempo medio año tres años y medio ¿cuándo se va a cumplir esto? porque entonces a ver el ángel será quitado el catejón lo que lo detiene será quitado Mijael y entonces empieza lo más fuerte de la tribulación ahora aquí la idea es que es quitado la palabra es L-A lo voy a deletrear L-A K de kilo Y-M la kim que quiere decir quitado levantado separado bendito es el abacados entonces no quiere decir que se levanta el ángel para defender a los hijos de Israel no al contrario es quitado y entonces va a empezar una persecución si ya hay ahorita persecución hermanos esto se va a poner muy feo ahora vamos otra vez donde estábamos ahí a segundo tesalonicenses por favor porque esa es la clave de todo para explicar esto y es que mucha gente va a ser engañada hermanos por favor pongan atención va a venir un falso rapto un falso arrebatamiento por medio del rayo láser del rayo azul perdón eso ya lo expliqué va a venir la idea de que ya se fue el Espíritu Santo el Oaxacodes no ya dijimos que no sigue hasta el final va a surgir que cuando muera Benedicto 16 hoy estamos a 4 de noviembre del año 2020 gregoriano entonces muchos van a decir bueno cuando se ha quitado o muera este Benedicto 16 va a no es eso hermanos no 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 es eso no es la iglesia de Mitra por eso se llama Mitra no 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 se refiere al Malaj Mijael ahora pero vamos a ver entonces ya sabemos las dos palabras del 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versos 6 y 7 ya sabemos lo que lo detiene al presente lo detiene pero ahora vamos a ver exactamente miren como dice aquí en el verso 7 porque ya está en acción el misterio de la iniquidad ¿a qué se refiere aquí con misterio? porque no es un misterio de algo que quiere decir desconocido no aquí se traduce en hebreo como abodá lógico fue escrita en griego el trabajo abodá trabajo trabajo pueden ponerlo ahí trabajo no se refiere a un misterio de algo que es desconocido un misterio ¿qué será? no sabemos no no se refiere a eso amados hermanos se refiere al trabajo entonces a ver si yo lo parafraseara diría así porque ya está en acción no parafraseado perdón dándole sentido el trabajo de la iniquidad ¿cuál es la iniquidad? todo lo que va contra las leyes de la Torah todo lo que va contra la Torah entonces a ver vamos a decirlo así en acción porque ya está en acción el trabajo contra la Torah contra los mandamientos de la Torah de Yahweh eso es todo ¿se imagina? por eso va a venir una persecución por eso dice que el dragón una vez que ya la mujer se escondió en los búnkers es a lo que se refiere en Apocalipsis 12 allá cerca del mar muerto entonces volteará el dragón e irá a perseguir al resto de la descendencia de la mujer los que tienen el testimonio de Yahshua y los mandamientos de la Torah o sea los mesiánicos entonces porque el cristiano no guarda Torah el católico tampoco guarda Torah entonces eso es a lo que se refiere porque ya está en acción no ya está en acción no el misterio perdón el trabajo contra las leyes de la Torah pueden anotarlo así por favor entonces vamos otra vez Apocalipsis 12 y vamos a ir redondeando las ideas vamos a ver entonces Apocalipsis 12 viene algo muy fuerte hermanos la idea no es hacer enojar a nadie si tú crees que el Espíritu Santo iba a ser quitado no, no te enojes simplemente no, el Espíritu Santo se queda el rojo se queda si tú crees que como cristiano te ibas no, no te enojes acepta la verdad si tú eres católico no, el Papa Benedicto tiene que ser quitado no, es hebrea la Biblia no tiene nada que ver eso y entonces reconozcamos que estábamos mal reconoce que estás mal y que tienes que decir pues sí yo estaba mal ahora porque si no entonces estamos enseñando se estaría enseñando mal a mucha gente y cuando se pierda en el infierno ¿qué cuentas darías? ¿qué cuentas darías? tenemos que pensar en eso hermanos o bueno los que no son hermanos tienen que pensar en eso y ya futuros hermanos entonces a ver Apocalipsis 12 versos 7 8 y 9 es la mitad de la semana 70 la mitad de la semana Apocalipsis 12 versos 7 8 y 9 es la mitad de la semana 70 recuerden que Apocalipsis no es cronológico sin embargo aquí por lo que está diciendo claramente la Biblia sí es cronológico es la mitad de la semana 70 recuerden que la palabra es la Kim les voy a poner un ejemplo para que se entienda claro dice en Daniel 12 a ver vamos a ver otra vez Daniel 12 perdón que los lleve de aquí para acá pero yo quiero que quede bien claro este tema porque está habiendo mucho mucha mala información mucho y mucho engaño de una manera ya deliberada por parte de gente mala y perversa pero hay gente que está equivocada y por eso estoy dando este tema para que la gente entienda que no no es así miren como dice Daniel 12 verso 1 en aquel tiempo se levantará Mijael la Kim la Kim entonces es como si yo la Kim yo me levanto para ir a otro lado para ir a otro lado yo me levanto para ir a otro lugar a eso se refiere aquí la palabra la Kim porque Daniel si fue escrito en hebreo en aquel tiempo se levantará se refiere la Kim será quitado para ir a otro lado a los cielos directamente entonces la Kim yo me levanto yo me pongo como ejemplo en este caso yo me levanto hermanos para ir a otro lado yo me levanto para ir a otro lugar a eso se refiere la palabra ahora vuelvo a recalcar en 2 Tessalonicenses vamos para allá otra vez amados a Jim 2 Tessalonicenses 2.7 por favor mucha atención mucha atención pero de veras mucha atención yo lo voy a subrayar con amarillo y hasta con rojo hay que estar utilizando los colores para que nos recordemos mejor las citas bueno ahora miren 2 Tessalonicenses 2.7 dice porque ya está en acción el trabajo contra las leyes de la Torah contra la Torah de Yahweh pero bueno más bien sin embargo ahora mismo hay muchísima gente que está de parte del antimashíaj porque dicen la Torah ya no la Torah ya no es ya no es el Shabbat ahora es el domingo ya no es la circuncisión ya no esto ya no el otro podemos comer de todo la Torah ya no es grave la cosa está muy feo hermanos muy feo entonces yo estoy orando en esta semana yo me encontré muchos cristianos que se acercaban a mí lo digo con humildad para preguntarme oiga usted es el doctor Palacios ¿verdad? si ya estoy viendo sus videos me puede aclarar esto según la Biblia en qué tiempo estamos y cuando yo les decía en qué tiempo estamos muchos se pusieron pálidos se emblanquecieron porque no saben otros no saben que todo lo que está sucediendo con el poner la frente en el termómetro con el el cubrebocas etcétera ya es una premarca porque no podemos comprar ni vender si no es con el cubrebocas y tomándonos la temperatura antes de entrar a un supermercate el problema es ese hermanos que mucha gente no sabe entonces el problema también es ese si tú eres de los que dices la Torah ya no o los que dicen la Torah ya no ya no es el Shabbat estás en este en este verso espero que no que ya no estés yo te deseo bendición no nací para brujo yo bendigo a todo mundo por eso estoy enseñando esto porque dice aquí en el verso 7 2 Tessalonicenses capítulo 2 porque ya está en acción el trabajo de ir en contra de la Torah de Yahweh y no estarás ya ahí ahí diciendo no la Torah ya no es ahora la conclusión es esta antes de entrar a las diapositivas así será levantado la Kim quitado Mijael e iniciará la angustia de Yaacov la gran tribulación recordemos que ha habido varias señales hermanos ha habido varias señales viene otro eclipse penumbral el 30 de noviembre primeramente el eterno lo vamos a transmitir o daré yo la explicación antes viene el eclipse del 14 de diciembre donde Yahweh ocultará su rostro atención hermanos estamos así ya no queda nada de tiempo entonces el llamado para los hermanos de gozo y paz todos administrar por medio whatsapp facebook por todos los medios el llamado para ti amado amigo estimado amigo amiga es que digas estoy mal no estoy cumpliendo los mandamientos del todopoderoso me voy a arrepentir me voy a arrepentir y voy a guardar el shabat voy a guardar las fiestas voy a hacer mi tevilá mi bautizo en el nombre de yashua jamashia voy a mencionar su verdadero nombre para todos los varones voy a entrar al pacto de brit milá el pacto que Yahweh hizo con abraham de mi no depende o sea como podía explicar yo no te voy a convencer convence el ruajacodes el espíritu santo viene la luna de sangre del veintiséis de mayo del dos mil veintiuno y toda esta situación del bicho el cubrebocas la temperatura las vacunas terrible ya no hay tiempo me voy a pasar de este lado para mostrarles a ustedes con mucho gusto estas diapositivas que hemos preparado recuerden una cosa miren no es un noticiero no es un noticiero pero tenemos que ver noticias porque ahí está viendo reflejada como va la la situación en el mundo como se están cumpliendo las profecías al pie de la letra bendito es el nombre de Yahweh por siempre y yo les invito a hacer arrepentimiento rápido que todos sean guardados yo les deseo lo mejor que todos sean guardados por Yahshua Mashiach porque el malaj va a ser retirado va a ser quitado bueno este es el tema entonces del día de hoy recta final 25 miércoles 4 de noviembre iniciamos a las 7 de la noche del 2020 gregoriano empezamos primeras primeras imágenes la policía francesa asalta la iglesia donde donde un atacante mató al menos 3 personas entonces esto ya empezó la persecución ya empezó las matazones ya empezó se van a resear seguimos segundo atentado en Francia un hombre ataca a transeutes con un cuchillo al grito de su Dios recuerden todo lo que hemos ministrado en las rectas finales por favor revísenlo hermanos seguimos Francia lleva a urgencia atentado el nivel de alerta en todo el país tras los últimos ataques y esto no es ni el principio hermanos vienen cosas terribles seguimos Macron o sea presidente de Francia anuncia el aumento de los militares involucrados en operaciones antiterroristas en Francia vienen ataques terroristas eso ya lo había yo ministrado como nunca en el mundo seguimos Francia decreta nuevo confinamiento tras escalada de COVID-19 o sea del huicho y esto no va a parar hermanos ya tomó por aquí decimos en México tiene el sartén por el mango el espíritu del antimashiach no lo va a soltar ya esto se acabó hermanos por lo tanto arrepentimiento todos seguimos mucha gente ya le perdió miedo al bicho según un investigador porque la gente ya empezó a hacer fiestas a salir etcétera pero bueno vamos a seguir adelante con las noticias video Estados Unidos prueba con éxito un misil balístico Minuteman 3 o sea está tremendo seguimos y ahí vemos el video va a ser una guerra termonuclear la tercera guerra mundial como nunca hermanos o sea la segunda guerra mundial va a quedar pequeña en comparación de lo que viene utilizamos todo este medio perdón este material informativo pero solamente para para ilustrar o sea sin fines de lucro y respetamos a los autores o sea a los medios informativos y las escenas que pasamos hace ocho días seguimos Jalisco aquí en México es un estado dice si a derechos trans en todas las edades imagínense ya el mundo en manos de quien está hay pecado por todos lados ya lo ministramos hace unos las rectas finales pasadas si alguien dijera es que falta un poquito más de maldad para que ya venga Yahshua no ya no falta nada hermano ya sobrepaso la copa de ira seguimos al menos 36 muertos y más de 880 heridos en Turquía tras el terremoto en el mar Egeo fue como una llamada de atención de parte del Eterno aquí estoy seguimos compras de pánico abarrotan supermercados en Jalisco es que todo esto ya esta es el 29 de octubre días anteriores pero es que es algo que la gente vive en pánico ahora en miedo los mesiánicos puros y verdaderos no tenemos que tener eso porque Yahshua está con nosotros porque él es bueno nuestra obligación es guardar la Torah la santidad seguimos la justicia de Pakistán acepta el matrimonio de un hombre de 44 años con una niña de 13 a la que raptó y obligó a convertirse al Islam se está levantando se está levantando seguimos los musulmanes tienen derecho a matar a millones de franceses los polémicos tweets del primer ministro Malacio tremendo se sigue levantando se sigue levantando recuerden ver el audio video la bestia y el sistema global seguimos cierran escuelas judías y sinagogas tras atraque terrorista que hay una un pavor ya ya empezó se acuerdan de los de las rectas finales anteriores ya empezó a ser hostigado nuestro pueblo ahorita empieza por casa de Guda después vendrá la casa de Israel seguimos palestinos protestan en el monte del templo contra Macron y las caricaturas de seguimos varios muertos y heridos en un tiroteo cerca de una sinagoga en Viena eso fue el 2 de noviembre o sea hace dos días si va a seguir esto seguimos el canciller austriaco afirma que la policía tomará medidas decisivas contra quienes organizaron el ataque en Viena pero es que después de esto nadie lo va a parar hermanos hasta que venga Yashua seguimos México comienza los ensayos clínicos en la fase 3 de la vacuna china contra el bicho ningún país solamente en Yashua está la salvación la bendición la salud todo seguimos México hará ensayo fase 3 de vacuna contra el bicho de Cancino con 15 mil voluntarios ya veremos seguimos Malawi promete abrir embajada en Jerusalén más países después se unirán a la firma de paz seguimos la comunidad judía de Viena suspende sus actividades y pide no salir a la calle fíjense no salir a la calle y el confinamiento aparte o sea es una cosa ya de locura de pánico de miedo creer en Yashua en él está la salvación inclusive la protección de nuestras vidas de nuestras familias de nuestros hijos pensemos en nuestros hijos amados hermanos amigos hagamos arrepentimiento todos seguimos así se ve la democracia cientos de manifestantes protestan afuera de la Casa Blanca y es lógico están dando más vamos a saber después las noticias pero pues los demócratas están con todo con lo gay con las lesbianas con los abortos etcétera etcétera o sea las protestas eran contra que Donald Trump no pidiera conteo de otra vez conteo de votos vamos a seguir esto es un fraude yo gané dice Trump en la Casa Blanca y él explica sus por qué es verdad o sea sus razones vamos a seguir el Estado Mexicano de Puebla aprueba por mayoría el matrimonio entre personas del mismo sexo veamos el Estado Mexicano de Puebla o sea donde estamos nosotros este Huacán Puebla pertenecemos a ese Estado nosotros reprobamos esto va contra la bendita Torah del Todopoderoso ya está en camino el trabajo contra la Torah recuerdan Segunda de Tesalonicenses entonces es la apostasía pues ya está el 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 ángel va a ser removido y el el trabajo contra todo lo que es Torah ya está es haz de cuenta que estamos viendo Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 hermanos preciosos preciosos el entero yashua seguimos terrorista abrió fuego contra soldados israelíes cerca de Nablus y fue abatido se va a ir aumentando por favor canciller iraní presenciará asunción de nuevo presidente boliviano y visitará la región y es que Irán tiene mucho contacto con Bolivia con Venezuela etcétera etcétera eso va a ser después un polvorín seguimos el director de la OMS sobre España hay que tomar medidas más drásticas ya pero si Madrid tuvo un confinamiento terrible vimos varios videos en marzo en abril ya no para esto hermanos por favor todos a dar este mensaje arrepentimiento arrepentimiento pero guardando Torah no mandamientos de hombres seguimos China amenaza con un golpe devastador a los que tratan de dividir su territorio luego de aprobar Estados Unidos la posible venta de armas a Taiwán esto ya lo vimos en una recta final ese es otro otro punto rojo ya seguimos Estados Unidos ataca fíjense muy bien esta noticia hermanos Estados Unidos ataca el ciberespacio de Rusia e Irán para evitar interferencias en las elecciones pero es que esto ya es una locura hermanos viene una guerra termonuclear ahora si que la guerra de las galaxias perdón la comparación se va a quedar corta con todo lo que viene porque va a ser una tribulación como nunca antes dice Yash seguimos protestan en Washington contra los planes de Trump para impugnar las elecciones pero es que nosotros aquí somos apartidistas pero de alguna manera Donald Trump decía yo al inicio de esta administración ha ido contra el aborto contra lo gay contra esto y yo no digo que es un santo verdad pero lógico los demócratas le dan vuelo a todo eso o sea va a ser un otra Sodoma y Gomorra más más de lo que ya es histórica despenalización del consumo de drogas y fracaso del límite al aborto las otras elecciones que se definieron en Estados Unidos o sea al mismo tiempo que estaban las elecciones para presidente se despenalizó el consumo de drogas y fracaso del límite al aborto o sea aborten lo que quieran consuman drogas al mismo tiempo se dan cuenta este es el trabajo contra la Torah de lo que explica Rav Shaul seguimos la campaña de Trump solicitará inmediatamente el recuento de votos en Wisconsin vamos a seguir Mishun Hakol con todo esto hermanos vamos a prender las luces con todo esto amados hermanos amados ajín hermanas amigos amigas que se han conectado el día de hoy bendito es el nombre de Yahweh con todo esto hagan de cuenta que estuvimos leyendo segunda de Tesalonicenses capítulo 2 verso 1 al 7 o no todo está la apostasía recuerden todo lo que ya me dice sobre la apostasía el video que les recomendé la apostasía es contagiosa y produce muerte el ángel va a ser removido no otro personaje el malaj Mijael el trabajo que es ir en contra de la Torah en contra de la Torah en contra de la Torah pero si tú eres de los que todavía dicen no el Shabbat ya no recapacita el Shabbat es eterno Mateo 5 17 Yahshua Mashiach dice y digo dice porque él es eterno para él no hay pasado presente y futuro él es el mismo de ayer hoy y siempre dice no penséis que he venido para abrogar o sea para quitar la Torah y los profetas sino para cumplir porque ni una jota ni una tilde pasará hasta que todo acontezca o sea ni la letra más pequeñita en el hebreo que es la yot va a pasar los cielos y la tierra pasarán dice Yahshua pero mi palabra no pasará que hay que hacer arrepentimiento apartarse de los pecados quitar la fornicación el adulterio la pornografía el robo las truanerías las mentiras todo eso Yahshua mencionó en Marcos 15 arrepentidos y creer en el evangelio las buenas nuevas de salvación la besora en Proverbios 28 13 dice el que confiesa sus pecados y se aparta es alcanzar la misericordia cuando se ha quitado el ángel el diablo caerá con toda la fuerza y dice por eso Apocalipsis 12 hay de los moradores de la tierra y del mar porque Satanás ha descendido con gran ira sabiendo que le queda poco tiempo yo les invito a hacer arrepentimiento apartarse de los pecados guardar la Torah en este mismo canal de Youtube hay 1900 videos gracias a Yahshua Mashiach todo el material es gratuito compártenlo yo no monetizo los videos de Youtube y nos saludamos algún día en el cielo que el Etero que el Etero les bendiga y les guarde y para los que desean la bendición con mucho gusto la daré pongan sus manitas así en acción de recibir y yo bendigo en hebreo hoy te lo traduzco al español que Yahweh que Yahweh te bendiga y te guarde que Yahweh alce su rostro sobre ti tenga de ti compasión levante sobre ti su rostro y ponga en ti paz en el nombre bendito de Yahshua Mashiach Omen de Omen recuerden nos vemos el miércoles 15 minutos antes de las 6 Shalom Ahim Leitraot Chau